Hola, ¿qué tal gente? Yo soy Irpe Lobocantor, estamos aquí con el equipo Lactucan y vamos a intentar una hazaña, vamos a intentar una hazaña, vamos a llevar a Kronies el Loco a participar en la siguiente carrera y vamos a intentar ganarla, a ver qué dice, que nuestra origas, vamos a acudir las rindas, solo podrás usar el Whipping, o sea, no nos deja controlar, no podía ser de otra forma, solo nos deja usar el látigo, digo que no podía ser de otra forma porque claro, estamos con Kronies el Loco, Kronies el Loco que se va a cebar con sus pobres caballos, los va a dejar Finus Filipinos, Finus Filipinus y vamos a ver, vamos a ver, Kronies el Loco no pierde la sonrisa, él se ríe más que Mark Márquez y vamos a ver si somos capaces, no sé yo si vamos a poder ganar porque esta regla que me ha salido, vamos a dejar a los caballos muy hechos polvo, la verdad, así que voy a intentar mantenerme todo lo cerca que pueda aquí detrás, viéndolas venir y a ver si en el final de la carrera nos da tiempo a pegar unos buenos acelerones, voy a ir por el interior porque ya que solo podemos darle al látigo y no nos deja simplemente acelerar, veis aquí en medio falta esa opción de acelerar, entonces no es cuestión, no es cuestión de castigar a los caballos continuamente porque los vamos a dejar hechos polvo en la segunda vuelta ya, me voy a intentar reservar todo lo que pueda para darles cañita de los últimos instantes, venga Kronies, tú tranqui, ya sé que estás nervioso porque tú quieres ir a por todas pero hay que contenerse un poquillo, vamos a darle, vamos a darle a los caballos, quiero estar cerca de los demás, bueno, bueno, ahí somos terceros, me he tenido que cambiar de carril como habéis visto, no me quedaba otra y esto nos ha hecho retrasarnos un poquito nuestras aspiraciones, vamos, vamos a jugárnosla, vamos al interior, Kronies es el loco, no tiene miedo, él va descalzo en la cuadriga, le importan tres comidos los patricios, y quiere casarse con una bárbara, es Kronies es el loco, controlamos, ganamos el interior, nos desplazamos otro poquito, lástima, 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 hemos estado cerquita pero yo creo que ya va a ser difícil alcanzar a estos dos, nos vamos a quedar a las puertas, me da la sensación de ganar, me la juego, venga va, me la juego, pues nada, se ha desplazado no uno sino dos carriles y nada, vamos a terminar la carrera con la calma porque ya es imposible hacer nada más, tercero, hemos quedado terceros con Kronies es el loco, queríamos ganar, me da rabia pero bueno, es lo que hay, no se ha podido hacer más, ya lo habéis visto, 600 denarius que nos llevamos, y a ver, a ver, vamos a echar un vistacito al equipo, uy, este caballo está muy jodido, tenemos que curarlo, pero son 1600 denarius, vamos a aguantar, la siguiente carrera la haremos con mínimos en el siguiente capítulo, hasta entonces, espero que os vaya todo bien, os mando un saludo prácticamente a todas y por supuesto a todos, y nos vemos, hasta luego.